Mira, no hay reta, le voy a echar una pincha. Noticias, reseñas, opiniones, estrategias y mucha sal. Todo lo que necesitas saber del fascinante mundo del juego de peleas. Llevando los salti de los juegos de pelea a todo el mundo. Un podcast a la vez. Solo en Salticast. Bienvenidos todos a Salticast. Yeah, el podcast de juegos de pelea de Overdrive Media. Láser. ¿Qué tal, Luis? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? Bueno, hoy sí tenemos noticias de verdad, no como el show pasado que hasta ahí estuve escarbando en el bote de basura de la FGC. Siempre tenemos noticias de verdad, Sebastián. Bueno, sí, pero ahora noticias relevantes que sí importan. Sí, que no son cosas raras. ¿Puedo cantar? ¿Qué? ¿Puedo cantar? ¿Puedo cantar? Sí, puedo cantar, Gongo. Cuando te presenten. Hoy vamos a tener una noticia de... ¡Back to back! Pero bueno, ya como aquí estás hablando, introdúcete, Gongo. ¡Ay, papá! Introdúcete esto. ¡Qué pato! ¡Qué horror! Ya como ya eres, este, Brich Urbina, ya, 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 ya. ¡Uh! Un almurero, ¿no, puto? Este, pues, aquí, Miguel Góngora. Un saludo a toda la gente que escucha esto que es en Salticast. Nosotros no tenemos licencia para hablar de videojuegos de peleas, porque como no somos parte de la FGC, pues no podemos hablar. ¡Tú no eres parte de la FGC! ¡Tú no! Sí, somos parte de la FGC. No, Pichy, este, ¿cómo te llames? Eh... Sean Michaels. ¡Dilo, dilo! No, yo te digo a ti, güey. ¡Ah! Yo... Sí, por... Entonces te digo, la verdad, güey, es que, eh... Dicen que si no eres parte de la FGC o si no compites, pues no puedes ser... No puedes ser a los juegos de pelea. La verdad es que... Es complicado. Nosotros le hemos aplicado también, pero... Si haces contenido o andas acá en los foros y eres parte de la FGC. Sí, somos parte de la FGC, no mames, güey. No, es que eso de si no juegas de manera competitiva o si no vas a las retas, no sabes de juegos de pelea, nosotros aplicamos el... Si no juegas los juegos, es muy diferente. Diferente. Edgar Alfonso dice, yo compito. No, güey, ¿ves? Por gente como tú, el bicho urbina que anda en chinga, eh. Es lo bueno que a la gente que le gusta este podcast no le gustan los juegos de pelea, más ni una mamá, pero bueno. ¡Oh! Uy, la verdad es que soy yo, güey. Sí, no mames, eh. También tenemos al Brochas. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! De bricho urbina, de bricho urbina, ya, 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 ya pegué los cables, ahí ya puedo hablar. Ah, sí, señores, todo lo podría ser con un cautín, una buena pantalla y una placa de 38 por 24. No sé para qué la quería, pero se la puse así, encima, al micrófono. Vamos a restaurar este videojuego que se llama Toki, ¿no? De hecho, el micrófono estaba en japonés y le puse subtítulos y... ¿Cómo? ¿Cómo le pones subtítulos a un micrófono? ¡Oh, por Dios! Es que es para jugarlo en la mejor forma posible, obviamente en lo más original que se pueda. Por eso no alteré el contenido, simplemente le metí cosas que no debía, pero es de lo original. Brochas, eres un genio, te voy a dar like, comen y subscribe. Ahí les va mi pato para que me la mame, puto. ¡Ten un dólar! No, no seas jodido, güey, solo haces tu revista. No, señores, aquí estamos ya por fin. Reparamos, como escucharon, reparamos el micrófono nomás. Le corté, de hecho sí le corté como dos metros de cable al de Rock Band y nomás volvía a unir los alambres que tenía y ya listo. Lo que se me hace raro es que yo también tengo un micrófono de Rock Band. Así es. Y Core, ¿cómo funciona ese micrófono de Rock Band? ¿Yo tienes Patreon a la verga? Esta es la peor introducción que he hecho. Sí, pero mi computadora no soportaría un micrófono de verdad, entonces ¿cómo se llama? Necesito primero cambiar la computadora. Un saludo a toda la gente que está escuchando el Salticast. Que, por cierto, ya estamos en el 50, Sebas, no mames. Sí es. ¿Este es el Salticast, el 50? No mames, Gongo, tengo diciéndole hace como 10 minutos, cabrón. Verga, y nosotros hablando de pendejadas. Por eso. Bienvenidos a Overdrive. Sí, debemos de celebrar. Pendejadas de aniversario, güey. Pendejadas de aniversario. Ya tenemos, ya son 50 capítulos, de los cuales creo que he estado como 40 y garra. No sé cuántos, pero se me pasó volando el tiempo, mi gongo, no mames. ¿Y tú te consideras parte de la FGC, Corea Alan? Sí, no mames, ya estaría así, ¿no, cabrón? ¿No chingues? Tengo haciendo contenido de, ¿cómo se llama? Para los juegos de peleas desde el pinche 2010, güey, 2011, güey. Ya estaría así, ¿no? Sí, güey. No digo, tampoco soy la mamada, pero, pues, no mames, ya he perdido así. Güey, tiene videos de maquinitas, güey, no mames. No, ¿sabes quién es la mamada? ¿Sabes quién es la mamada? De celular de 3G. ¿Cómo se llama? ¿Sabes quién es la mamada? Dejo, para ti. ¿Sabes quién es la mamada? Bridge Urbina, esa es la mamada. Tú se la debes de mamar a Bridge Urbina, güey. De hecho, yo llevo en la FGC, güey, desde que salió el primer Rival School, pero originalmente. Las únicas personas que se las mamarían es a gente que tiene trabajo, güey, pero no. ¡Y! O sea que, soy el único que no se las mamarían, pero todo el resto del mundo sí, güey. Mira, si todo el resto del mundo trabajara, güey, te lo creería, cabrón, pero no hay un chingo de nimes, güey. Yo creo que nomás no se la mamaría, de obra de la y media nomás no se la mamaría a Carasu y a ti, güey. Ah, y al Chaka creo que tampoco trabaja. Pero bueno. Dice, ¿cómo se llama el podcast del core Carapodcast? El Carapodcast. Oye, güey, yo tengo una pregunta. ¿Qué pedo? ¿Por qué se llama Carapodcast? No mames, lo expliqué. ¿Cuándo nos conocimos, Longo? Ah, sí, vuelve a explicar. Fue hace mucho tiempo, güey. Ah, sí, de importante fue su... Es cara de Caracuza, güey, de los Caracancels, esa madre que se hacía en Tyrion Strike y también en el Spider 4. Que, por ejemplo, haces patada débil hacia adelante con Makoto y antes de que salga, cancelas la animación y haces el agarre. Y Makoto avanza, poquito, no se le alcanza a ver, pero el agarre, así tiene un rango mucho. Tiene un cuerpo más de distancia. Sí, sí, una marranada. Es un Carapodcast, por eso. Qué monado. Hay un Carapodcast en Estados Unidos, pero se la peló, yo lo puse primero. También hay un Carapodcast en Estados Unidos. Sí, pero la diferencia es que ya no existe tu cuerpo. Les cobramos regaleos. Oye, ¿qué más, pues? Nada, todo esto ha sido horrible. Bienvenidos a nuestro episodio 50. Vámonos a Sonic News. Sonic News, las noticias del mundo de los juegos de peleas. Sonic, de distancia. Sonic News. Sonic 2. Season 2. Season 2. Pero bueno, ya estamos en las noticias. Y vamos a comenzar con Bandai Namco. Que hoy en su Twitter dijeron, la próxima semana vamos a anunciar Tekken 7. Tekken 7. No, 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 no. No van a anunciar. Van a anunciar la fecha de lanzamiento de Tekken 7. Lo siento. Exactamente. Para la verga la escaleta. Oye, este... ¿Cuándo creo? ¿Apuestas? Apuesto que va a ser el 24. Yo digo que va a ser el... Que va a ser en mayo. Va a salir en mayo. Sí, va a salir en mayo. Va a salir en mayo. Va a salir el 10... Entre el 17 y el 24 de mayo. Va a salir el 24 de mayo. Así nomás. Mira, el 17 de mayo va a salir el... El... Fire Emblem Echoes. Así que ese es un día... Es una fecha. Es probable que salgan varios juegos. Porque ya ves que por lo general la industria agarra un día y sacan... Dos, tres, cuatro juegos al mismo tiempo. Entonces yo digo que el 17 de mayo. Así. Para abril o para mayo, ¿no? No, y es que de hecho el 17 de mayo también sale el pinche Injustice 2, ¿eh? Ah, y pues no creo que saquen entonces ese día. Sí, no creo que salgan el mismo día. Entonces... No, espérame, güey. ¿Cómo van a competir contra eso? No sé, güey. Sí, no es por nada. No, acá en América... Esa madre... En Estados Unidos sí venden. Sí, en Estados Unidos sí venden justicia. Sí, no, no creo, ¿eh? No, entonces olvídate. Yo creo que sería como... O dos semanas antes... O un mes antes o un mes después. Nunca han salido un juego... Nunca han salido dos juegos de fichas juntos, ¿eh? Yo digo que sale el 24 de mayo. Yo digo que me va a valer pito. No. ¿Por qué no? No creo, no creo. No creo que sale el marzo. Pues a lo mejor... Mira, sale entre abril o mayo. Para abril también podría ser. Para abril o para mayo. Yo creo que va a ser en abril, ¿eh? Y tal vez... Y si sale en mayo, saldría primero Japón en mayo y a lo mejor el siguiente mes en... No, va a salir igual. Es más probable que salga igual aquí. De hecho, Bandai siempre saca a los jugadores primero aquí, ¿no? Y luego después... Últimamente sí, ¿eh? Últimamente sí. Pero pues te que no es así como... Bueno... No. Coreanland... Tengo que ver. Tengo que ver. Es popular en América. Sí, es que lo juega. Pues compran tenis por ese juego, güey. Si no tienes Wii, no entras a jugar Tekken. Acuérdate que Tekken fue por mucho tiempo la insignia de PlayStation. Incluso los Tekken se hacían con... En Arcade se hacían con hardware de PlayStation. Ajá, hardware. Entonces te digo... Yo digo que sale en mayo, güey. La neta. No, yo creo que va a ser abril o hasta junio. Debo decir marzo-abril. Yo creo que va a ser mayo porque es una buena... Todavía tienen tiempo para poder el... Es que Tekken ya está hecho, güey. Yo digo que ya está hecho, no mames. Ya está hecho desde hace cuatro años. Ajá. Sí, no mames. O sea, el port... El port ya estaba hecho. Lo que pasa es que al último les dijeron... Oye, sácalo para Xbox One. No seas putito. Ahí te va un maletín con dinero. Y ahorita, ¿qué les estará diciendo Nintendo? Oye, aguántalo otro rato, no, güey. Oye, pero tú crees que esa madre... ¿Tú crees que esa madre hubiera corrido? ¿Tú vienes entre 60? Ni mames, no mames. Pues mira, no creo. Aquí en el chat preguntan que si es exclusivo de la PlayStation 4. No, no lo es. Va a estar para Xbox One. Sí. Y Steam también. Para los Macs. Es que primero era para Play 4 y Steam nada más. Tienes toda la razón. Pero era para Play 4 y luego ya dijeron... Ah, siempre sí para Steam. Y al último... Hicieron una encuesta. Ajá. Y al último ya dijeron... Ok, pues. Va para One también. Ya. Y fue el último port. Y es probable que salga bien culero, güey. Oye, no mames. No sabía que el Tic Tac... Tic Tac Tournament 2 salió para Wii U. Sí, güey. Sí. Tiene ahí cosas de Mario. Está bueno, güey. Está bien bueno el pinche juego. Pues es el mismo... Pues es que es el mismo de... Es un port. O sea, está bien hecho. Yo estaría si no. Pero me sorprende que para... Tiene modo Mario. Modo Mario y te puede hacer gigante y puras mamadas. Qué padre. Uy, no, súper, eh. Mira, mira... Bandai es una compañía que está muy pegada con Nintendo, eh. Namco. 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 Para que tengas una... Para que te des un quemón, mijo, eh. Este... Pues... Pues... Namco desde siempre, ¿no? Pues de hecho salió su... Su Soul Calibur 2 en Cubo, ¿no? Salió del lanzamiento para Cubo. Con Link. Xbox para Cubo y para Play 2 salió al mismo tiempo. Pero te digo... Eh... No sé. Yo digo que en mayo. Siguiente noticia, por favor. Siguiente noticia. King of Fighters 14. ¡Wow! ¡Wow! Nuevos skins. Para Shune y Nako Ruru. Nos pediste, pero ahí te van. A nadie le importa ese Ichi juego. Oh, oh, oh. Sí, Atomics. Ah, sí, sí. Recuerda, es el juego del año. Juego del año solo en México. ¿Es el juego del año? Oye, yo solo quiero decir lo que quiero pensar. Bajé el demo de esa madre. Bajé el demo, me lo prestaron. Bajé el demo. Lo puse. ¿Cómo? Sí, bajé el demo. No, no es un demo, perdón. Es el parche del que arregla los gráficos según esto. Y no, lo jugaste en demo. ¿Por qué te asusten? No, 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 no. Aquí lo tengo, de hecho. Entonces te digo... Lo estoy jugando. La verdad... Tenía razón el Sebas. No arreglaron los recuadros del carácter selección. No, porque cómo lo hacían arreglar, güey. En culerísimos. ¿Quién les dijo? A ver, ¿en qué momento dijeron así? El chino les está diciendo, su tomate de escape. Y les puso ahí que los cuadritos los iban a cambiar. Nunca les dijeron eso. Entonces, no cambiaron eso. Las... La... La escena de... ¡Buena! Ya ves que salen y salen los monillos acá. Se ve bien oscuro ese pedo, güey. No sé qué pedo ahí. Los colores. Pues que es... Ajá. La misma iluminación, nomás que ahora los modelos tienen iluminación. Y pareciera... Y pareciera que están más oscuros. Sí, como que ahí se ve raro. Ahí se ve raro en el winner. ¿Sabes cuánto? Ahora, nomás recapitulando. ¿Sabes cuánto vendió el Tekken Tag para Xbox 360? ¿Cuánto? 350 mil copias en todo el mundo. Merda. Por eso te digo... Es que es a lo que yo voy. Por eso ahorita discuto por hacer... No mames, no creo que haya vendido más en Play 3. Y si hubiera vendido más en Play 3, no hubiera vendido... Ni aún vendiendo el doble, justifica el decir que es el gran... ¿Sí me entiendes? Sí, sí te entiendes. Como sabes que vendió más... El Soul Calibur 5. Es por lo que yo creo que, por ejemplo, no creo que vayan a sacarlo junto con el Injustice 2. Ni de pedo. O va a ser antes o va a ser después. Pero bueno, cierro paréntesis, continúa con tu romper de King of Fighters. Entonces eso es todo, no mostraron los... Ah, oye, no. Oye, rápido, 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 rápido. Oye, pero ¿a quién? O sea, ¿por qué Chunei? Deja hablar al pinche. No sé. Nada más dijeron... Vamos a sacar skills nuevos para Chunei y Nako Ruru este mes. ¿Por qué Chunei? Porque Chunei se supone que es el nuevo... Es el nuevo hero team. Ah, Chunei, ya sé cuál. El pendejo. El de los audífonos. El de los audífonos. El de chinos, pendejo, no mames. Sí, no mames, güey. No hay más, pero... El chinos shonen. Hay más. Sí, no, yo pensé que era el mate en Kung, güey. No. Por eso. Pues que, bueno, es un... Mira, así se debe haber visto King of Fighters, ¿no? Ahí sacó. Así se debe haber visto. Aún así, de todas formas, se sigue viendo pinche. ¿Sí? Ajá, ajá. Se supone que salió la noticia que para el PlayStation 4 Pro se va a ver mejor aún todavía esa madre. Ay, no creo, no creo. No, dicen que sí, pero son cosas mínimas. O sea, tienen que cambiar el motor gráfico, para que se vea diferente, pues, en pocas palabras. Y ya... La chingadera. El online de esa madre. Yo pensé que el online de esa madre lo habían arreglado y no, está bien culero al haber él. Todavía. Según habían anunciado otros tres parches que van a venir para arreglar otros peces. Creo que sí es... Lo que pasa es que creo que es muy despareja la experiencia entre usuarios. Porque yo he jugado en línea y he jugado bien. 15 veces que he jugado en línea, ¿no? Sí, 15 partidas que he jugado en línea y he jugado bien. Pero también hay conocido gente que no mames, no puede jugar ni dos, ¿no? Porque se le jode. Y otros que dicen, no, yo con mi internet de 3 gigas, yo digo, de 3 megas yo he jugado toda madre, ¿no? Y son güeyes que juegan KOF, o sea, que tienen mucho rato jugando KOF. Hay que preguntarle si tienen una franela, güey, ya con tiempo. A lo mejor eso afecta al juego, güey. Tienen blocks en las teles abajo. En vez de usar muero. Yo, mira, yo jugué en Ranked, no hay nadie. No salen retas. Para nada. No salen nada en Ranked. Me salen en Free Match. Pero a veces me marca error, a veces sí me sale gente. Y la gente que entra siempre trae Nakoruru, la piratita cagada y la otra pendeja del parche. ¿Cómo se llama la... cómo se llame, la güera? La que usa un lipstick y tira un rayo. Esa pendeja. Ah, no tiene parche. Ya se lo quitaron. Usan a esas tres monos. Ah, Mechor. Sí. Ajá. O sea, esas tres monas con la piratita es golpe agachado, los espadazos, golpe agachado, los espadazos, golpe agachado, los espadazos. Con la Mechor es mil rajas de vida. Pero estábamos hablando de lo de lo online. Bueno, te digo, en online está... Si te encuentras gente, te vas a encontrar a esa gente. No te vas a encontrar gente que juegue con otros monos. Te vas a encontrar a pura gente que trae esos güeyes. Por lo general son mexas. Son personajes populares, al mío y al cabo. Pero también es como... Sí, claro, populares. La piratita, sobre todo, muy popular ha de ser hijo de la verga. Usarla, sí. No te estoy diciendo que sea... ¿Cómo se llama? Que vaya a salir un manga de ella. Sino que son los personajes que más se usan porque está bien pelado de usar. Digo, todo mundo usa a Kim en la pinche 2002 y pues sigo jugando esa madre. Pero la gente sigue usando a Kim, ¿verdad? La Roto es pinche mono de mierda. Pero por lo menos entiendes, ¿no? Porque, ah, ese es Kim. Pero aquí, pinche mona fea. Porque ese pinche mono está pasado de verga, güey. Por eso. Pues te digo, la verdad, la verdad, la verdad. Una que otra partida sí te la vas a encontrar bien. Pero te vas a aburrir instantáneamente porque siempre es la piratita, la... Creo que, creo que lo... Digo... Mira, yo más que nada porque, este... Bueno, mi afán no es desalentar a la gente, ¿no? Si le quiere entrar a la KOF 14, pues entran. Si le tienen miedo a encontrar a una reta, métanse a KOF UNER. Sí, yo sé que lo estoy aventando así como que a la pus, pero... Sí, no, no vamos. Pero, lo que pasa es que hay mucha gente, sí, está pasándose códigos y de que vamos a jugar y todo eso. Y sí juegan. O sea, sí, sí sucede. Entonces, en Facebook y busquen comunidades de juegos de peleas, sí, casi siempre están jugando KOF. Entonces, no es tan difícil, ¿no? O sea, si vas así solo y no juegas con nadie, pues sí, está cabrón. Sí, te vas a aburrir. Es difícil, es difícil, porque también no es un juego tan popular. Pero hay comunidad, hay comunidad y... Sí, yo creo que sí pueden llegar a tener buenas retas. Lo malo es que la comunidad es medio pus, pero pues ni pedo. Ay, aquí en México todas las comunidades son pus, ¿eh? Todas son pus. Todas, güey. Ni una de juego, de ningún juego que sea buena onda, ni una, güey, ¿eh? ¿Cómo no la de...? Bueno, no. Ni una comunidad de nada de juegos aquí en México es saludable, güey, ni una. Qué feo, ¿verdad, Cure? Qué feo. También en Estados Unidos no tan igual, güey, pero bueno. Oye, pero este... ¿Qué más? Oye, pero está cabrón que sigan sacando skins. Digo, es que creo que la mayoría de sus skins eran para el lanzamiento, pero no les dio tiempo de sacarlos, güey. Probablemente. No, a lo mejor el parche, ¿no? A lo mejor el parche de las sombras como que les tomó más tiempo del que ellos pensaban. Y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a lanzar los skins hasta que tengamos el parche para que salga mejor el pedo. La Atena se mira bien, ¿eh? Sí. La Atena sí. Nakorun no he visto el skin de Nakorun. No lo han mostrado, ni el de Shunek. No hemos visto nada. Hicieron este anuncio. Vamos a sacar algo. Siguen, siguen, siguen dándole apoyo al juego. Siguen siendo noticias buenas que dar sobre el juego. Pero pues ya, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Cinco meses, se ve lejano ya, ¿no? Ya viene la copa mundial de esa chamba. Estuvo bien pinche, güey. Todo ese pedo. Mega. O sea, mega pinche estuvo lo de los torneos, güey. Nadie supo nada, güey. Van a ser 16 seleccionados, supuestamente, ¿no? Ya hay como 10 mamones seleccionados. Ya hay como 8. Creo que hay 8 ya. 8, no sé cuántos, porque ya todos son invitados extranjeros. Hay un cabrón que... Pues la otra vez... Ajá. La otra vez me topé con un torneo Mexa que Beto a saber cuál era. Yo andaba buscando... Ah, yo creo que es de Veracruz, ¿no? No sé. Pero me encontré un torneo Mexa con los peores comentaristas del mundo. Así si alguna vez le han dicho... Ya ves que la otra vez en el Thunderstruck le dijeron al inicio... Estás bien culero, no sé qué. No, no mames, no mames. No, no mames. Está culero, pero no tan... O sea, es que le haces un beso, sende un beso, necio. Es un beso malo. Pero luego ya... Como ya no viene, como ya no viene, ya le cagas el palo de la pinche. Y siempre se lo ha cagado, güey. Y se lo ha cagado en vivo. Le he mandado... Mientras está grabando el pendejo, güey. Es más, le he ganado en vivo al necio. Pero contiene... Que por cierto, hoy el necio va a grabar este... ¡Ah! Mira. ¿Qué cosas? Continúa. Pues es que... Así es la gente, güey. O sea, ya cuando... Ya, ya, ya. Siguiente tema, güey. Ya, siguiente tema. Siguiente tema. Ya, siguiente tema. La copta culera. La copta culera. Injustice 2. Los super amigos. En el gran salón de la justicia tienen su cuartel general... Cuatro de los héroes más famosos del planeta... Conocidos en todo el universo. Superman. Marvila. Batman. Y Aquaman. Junto con ellos Los tres superhéroes juveniles Wendy Marvin Y Super Mascota Misión Combatir la injusticia Evitar las malas acciones Y velar por toda la humanidad Injusticia 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 Pero bueno NetherRealms acaba de mostrar un trailer De Injustice 2 Con dos personajes y tres versiones Del juego Oye que pedo con esto Y la gente se queja de Street Fighter No mames Pero core DC Comics Que wey me caga Como Lo que pasa es que mira Ah es justificación Vergas no Déjame justificarlo Déjame ser la voz De ese Digo de esa persona Que va a comprar una de estas malas A ver Lo que pasa es que los juegos de pelea Como Capcom Son de una compañía La cual Solo te quiere bajar los calzones Y meterte Y meterte la verga Pero NetherRealm Siendo la compañía Que vino a cambiar El juego de peleas Metiéndonos una gran historia En Mortal Kombat XL Y entonces La verdad Es que yo confío Que Injusticia 2 O Injustice Siendo Parte De la historia De NetherRealm La verdad Creo que va a ser Un buen trabajo El cual Merece tener Tres versiones No como la puta Capcom Que me está vendiendo La Season 2 La Season 2 Me la está vendiendo Y me la está vendiendo Bien cara Debería ser gratis Esa mamada Quiero A ver Uno A ver Uno Primero Suenas como Merolico De los que venden Toppers Se lleva uno Y le damos dos Te pongo dos Y luego una copija Para que se ponga a su casa Oye no pero A ver Este El Mortal Kombat XL No te vendieron Las Season 2 No hubo Seasons Pero cuantos paquetes De personajes hubo Hubo 3 ¿No? O 2 Estuvo Si se me hace que hubo 3 Hubo 3 O había forma De pagarlo Este Que no fuera con dinero real Creo que si Si porque No No estaba La torre esta Que sacabas Desbloqueadas cosas Todos los personajes Que se ven O sea Los personajes extra Todos eran de venta Todos 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 ¿Y Goro? Goro era gratis Y lo compraste Vendía uno Se me hace Y no También a comprarlo Una pendejada Si Ah Ok Me hace Tres veces Les vendieron cosas En Mortal Kombat A huevo Te engañé Oye Pero 9 Estoy viendo A ver Explícanos Ahorita voy Ahorita voy Al punto Quiero Acá Anunciar Los personajes Porque Quiero decir Que los fans De estas cosas Son unos Idiotas Lo siento Son unos Idiotas Porque acá Yo ando Buscando listas De personajes Y me ponen De que No es que sale Supergirl Y Powergirl Pero luego me di cuenta Que Powergirl Es un skin No es un personaje Nuevo Powergirl Está bien sabroso Y luego dice No Y también sale Linterna verde Blanco y negro Pero es el mismo personaje Y luego también sale Flash Y Reverse Flash Pero Reverse Flash También es un skin Pero son dos personajes Nuevos No es un personaje O sea Hay tres personajes Que es la misma cosa No tienen un muset Diferente Nada más es un skin Diferente Pero bueno Ya regresando a esto Oye Nomás quiero comentar Algo Powergirl Es lo mejor Que se ha creado De un superhéroe En la vida Es así Mejor Mejor diseño De personajes Ever Güey Así Si lo compraba Por esa mona Güey Neta Ah como yo El Overwatch Si Uy no La Powergirl No mames Está bien pasada De vergas No sé Lo mismo puedo decir Yo de Mei Este No lo sé No lo sé Pero Si O sea Powergirl Si me causa cosas Me provoca cosas Perfecto A mi Mei A mi Mei Bueno se anunció Raniac Pain Robin Poison Ivy Y Darkseid ¿Sale Mei? No No sale Mei Que se metan Por el culo Todo Oye pero Vamos a las versiones Estas del juego Tenemos La versión Regular Ajá A 60 dólares O 50 A 79 A 79 A 79 A 79 A 79 Viene con Tres personajes DLC Quien sabe cuáles son El skin De Supergirl Que es otro personaje Según la comunidad Y un shader pack Que no tengo idea Que hace Puedes ver Ponerle shader Eso hice Busqué Pero ¿Por qué te lo venderían? No mames No era como Ya ves cuando salió El Street Fighter 4 Y que no sé qué mamá Tan Ponte Mira Es que no sé Si son colores Mira dice Cómprate La versión de lujo Este Comprando la versión De lujo Te da acceso A tres personajes Este DLC Que se Que van a volverse Disponibles Después Un traje O una Si un traje Premiere Este Que transforma A Supergirl Powergirl Y un Eh ¿Cómo se llama? Shader pack Exclusivo Para alterar el look De tus personajes Entonces son colores Ajá Se me hace Decía el core ¿Te acuerdas que el core decía? ¿Por qué no le puedo cambiar Los colores al mono A mi placera? Pues con esto ya vas a poder ¿Pero eso hace o es un color? Te dar El look de tus personas De tu roster Sí Se me hace que es para cambiar Tú los colores Está bien Eso está padre Pero Yo creo que el único mono DLC es el Darkseid Y es de preorden Ah sí Darkseid es de preorden Se filtró la semana pasada Eso Pero bueno Contra Y tenemos la Ultimate A 100 dólares No mames Dos mil varos Dos mil Doscientos varos Y aquí ¿Cuál es? Tres mil Pesos Wey Mames Te van a decir Dos mil novecientos noventa y nueve Solo en Gamers Una pendejada así Oye Mames Que asco Reverse flash Como decía Este Sebas Y John Stewart Le intentan ver de negro Sí Y luego Y te van a regalar Dos shader packs Y además Tendría acceso A los nueve A los nuevos personajes Descargables Que Quién sabe quién son Bueno Esta madre Es como para el mono ¿No? Sí Estoy seguro que el mono Va a comprar esta cosa Sí El mono Si es de que Está bien padre Wey Y se ve bien chido Por el Por el que te van a Te venden personajes Que tan y salen Wey Y que los quiere ya Ya ves Ya ves Pero bueno Oye Este Y luego se quejan De que Street Fighter Tiene nomás Y no No mames Oye pero También se mostró Robin y Brainiac ¿No? Sí Hubo videíto De ese pedo Hubo video de Robin y Brainiac ¿Y qué tal? No sé No lo vi Lo siento No me interesa Esta cosa Es el pinche Robin Ese que trae capuchita Wey Ah es el ¿Cómo se llama? No sé Wey El hijo de Batman Es el Red Robin ¿No? Ah no Es este Demian No es Demian Es el segundo Wey El que sale en Los juegos de Batman Wey El que está rapado Ah ¿Cómo se llamaba ese? Ya se me olvidó Ese es Team Drake ¿Team Drake no era el primero? No No El primero es Ajá Deed Grayson Team Drake es el segundo Bueno No pues wow Sí Fascinante Super wow Fascinante Este Nomás comentar ¿No? Porque a lo mejor la gente no sabe O no escuchó el programa Donde hablamos de esto O lo mencionamos Gráficamente ya mejoraron ¿No? El juego bien cabrón O sea Ya se ve bonito Sí ya Sí ya las mujeres Sí parecen mujeres No parecen pinches maniquís De transvestis Que siguen viendo Medio federicas Pero se ven Infinitamente mejor Que como se miraban Que parecían transvestis La Supergirl Sí se ve muy chingona Y sí la quiero ver Como Powergirl Sí la quiero ver Wey No mames Es nuda Pero bueno Pues en realidad No La puedo Yo la puedo Encuerar después ¿No? O sea es el pedo Pero Estás diciendo que viene Va a salir para PC Y vas a hacer tus mods Los mods ¿Te estás convirtiendo En Corey Urbina? Pues no No Él no usa mods Mierda Corey Urbina Wey Él no usa mods Wey Él no podría Él no le haría eso A A ¿Cómo se llama? Pero vas a modificar La placa del disco Él no le haría eso A Netherreal No Nunca le haría eso Menos a Netherreal Bien ¿Por qué? Porque llega el wey Y te demanda Siguiente noticia Luego Edmund Nos demanda Nintendo Switch Yes Que anunció un juego de peleas Se llama ARMS ARMS Brazos Que se ve Se ve Fíjate que ARMS Es un juego que se anunció El jueves pasado En la noche Para Nintendo Switch En la revelación De Pues todo lo que iba a salir Con la consola Y todo el pedo Y es un juego que A primera instancia Nos pareció Agradable Ya que Pensamos que era un Bill Juego de box Como Este Wey Sports Como fue Wey Sports Y dijimos Ah pues te vas a agarrar Ahí a putas Pero no Y conforme Más veo Gente jugando Esta madre Y conforme Más información Dan al respecto Más me llama La atención Y si veo Esta chingadera En un evo Mamón Si Si lo veo Wey No ARMS ARMS Perdón Disculpa Me perdí No creo Yo si wey Si está el pinche Smash Wey Si estuvo Pokken Wey Esta madre va a reemplazar El Pokken Wey No mames O sea se puede jugar con control Se puede jugar con control Y después quitar el control de movimiento Y luego No mames wey Los agarres Y todo lo que tiene Está bien perro El pinche juego wey Ya tendríamos que O sea Tendríamos que ver Que pedo Igual también Puta wey Cuando es la semana que entra Lo de O la de 24 La semana que Yo no Mira Yo sinceramente Dudo que le vayan a meter a un Evo A este Evo No lo dudo A este Evo No Ajá A este Evo No pues No pues Este Evo Cuando sale el juego Es de lanzamiento Sale el 3 de marzo Sí El 3 de marzo Es de lanzamiento Puta wey De que va a estar en el Evo Va a estar en el Evo Como un side Ha habido hasta side De Ben De King of Fighter 11 Entonces O sea Puede haber side De esa madre Pero ahora que me acuerdo Ahora que me acuerdo Pokken todavía No estaba Para Para Wii U Cuando se anunció Había una escena arcade Pero había una escena arcade O sea Pero nomás en Japón Pero nomás en Japón Pero ya sabías que el juego Era Era para torneo O sea lo que voy Acuérdate que no sabían Cómo lo iban a jugar Y tenía dinero Y acuérdate que tenía dinero En Amco Y Nintendo no pone Nada de dinero Para Evo Pero Splatoon 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 está muerto Y Splatoon Estuvo en Evo Estuvo en Evo Estuvo en Evo Por pinches Evo No mames cabrón Pero Forcevas como tú Forcevas como tú No Bueno yo lo veo Yo lo veo difícil Pero quién sabe wey El pinche del Lean and out Le vale verga Lo que siento es que Se te está quemando Un poquito la cola Hay que esperar A ver cómo es tu juego Mira bien wey Mira los videos Se mira bien Se mira grabando Recuerdo así se veía el Pokken Pensábamos que iba a ser un técnico El Pokken está Y luego fue una mezcolanta El Pokken está muchísimo mejor De lo que pensé que estaría Ya que lo jugué Dije Está bien Y dime cuántos Nos siguen jugando Mira wey Yo nunca pensé Te encuentras Te encuentras Gente más rápido En Pokken De lo que te encuentras En cualquier Blast Blue En cualquier Gilt Son los mismos Cinco weyes Que tienen que Gastar su juego Bueno 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 Wey También es Que mon wey También no mames Es como si dices Oye pero por qué Este como se llama Hay tanta gente jugando Este pinche juego De Mickey Mouse Pues no mames Bueno pues es que también O sea Me estás diciendo Que no hay gente Y luego te digo Que hay gente Y me dices Que son los mismos Cinco wey Que la verga No sé Yo lo que estoy diciendo Es que Yo cuando Pokken No me pareció Un juego Que pudiera permear Tan cabrón En el competitivo Y en el Evo Se demostró Tenemos aquí un top 3 Dos de México Dos del mundo Dos del mundo O sea Pero el intento Estuvo Chistosón Yo creo que si va a haber Un 2 Por ejemplo Yo creo que si va a haber Un 2 Si va a haber Un 2 Pero Si se me hace muy pronto Para decir Que ARM Vaya a estar Para Evo Y hay que ver Cómo funciona De verdad El Switch Capaz que de verdad Hay mucho lag Entre las pantallas Cuando estás jugando En modo multiplayer No va a haber lag Entre las pantallas No sabemos No sabemos No lo sé Que eres Artemio Para saber si hay lag En la tele O qué Nintendo Además Es LCD Va a tener lag Obviamente Es Nintendo No mames Nintendo le va a quitar El lag a las LCD No lo dudo Es Nintendo Tiene poder Tiene poder No es una LCD Es una LCD Si va a estar Si va a estar En Evo O no Nos vale verga Por ahora Lo que queremos decir Es que ARM Se sacó Ese pedo Bien cabrón Pero Se ve muy bien O sea Como juego de peleas Y como juego Para agarrar curas Sobre todo Porque También luego Salen los Es que eso No es un juego De peleas Que yo también Estuve en ese error Mucho tiempo Hemos estado Nosotros en ese error Me siento Tan Imbécil De haber sido así Disculpenme Si alguna vez Les dije Que el Smash No era un juego De peleas Es lo que ustedes Quieren que sea La neta A mi me vale verga Lo que quieran que sea Ellos hicieron El Smash Un juego de peleas Exactamente Este Estuve mucho tiempo Siendo un pendejo Y lo reconozco A la vera Entonces Estás diciendo Que con Sony Si te violó Que es el único Que no te retractas No, no, ya en serio Este La verdad es que Arm Que vale la pena Que va a ser divertido No va a ser un Coff No va a ser un Street Fighter No va a ser un O sea, no es un juego Clavado de peleas Pero va a ser un juego Que va Va a ser muy divertido Y para los que les gustan Los juegos de peleas Pues en ese momento Que dices Oye, ya estuvo buena La reta Vamos a agarrar cura Pues lo vas a poder poner Y te vas a agarrar Putaza Y chido Si quieres Usa los controles De movimiento Para hacerle al pedo De que estás boxeando Si no Si no Pues no hay pedo El juego Se ve Que promete Y bastante La neta Y el burro Ya está atascado De la moneta Ya digo Que Es que es obvio Ya sabes Como es el internet Esa cosa Está hecha Para El diseño De personajes Está hecho Para pegar Creo que Creo que Nintendo Si ha tenido Mucho Mucho Acierto Quien se está Encargando Del diseño De las IPs Nuevas De hecho Es el equipo De Mario Kart 8 El que hizo Este juego Porque Lo que fue Lo que ha sido Splatoon Y esta cosa Pinche diseño Que no mames O sea Fuera de que el juego Vaya a pegar o no Es divertido o no El diseño Es bien 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 atrayente Si Claro si Pero bueno Siguiente noticia Ultra Street Fighter 2 Ultra Street Fighter 2 Oye The Final Challengers 26 años después Así es Que pedo Que pedo No es 16 años después En realidad Serían 12 Serían que No hombre ¿Cuál es 16 Pendejo? 20 26 26 No son 20 Son como 21 20 No digan mentiras Son tal HD Remix Turbo Porque Porque uno Es una actualización Porque uno Pero No es una actualización No es una actualización De la Street Fighter 2 Es una actualización De Super Street Fighter 2 Turbo Pero es un juego Del mismo Street Fighter 2 O sea No Porque además Corren en placa diferente Wey Acuérdate Bueno No me importa Pero estamos hablando De que Street Fighter 2 Por primera vez salió Hace 26 años Kore Para de mamar Tienen un 2 en el nombre Pero Es que Es que Si hubieran Rehecho De Street Fighter 2 Pues si Si Estaría Correcto Bien Urbina Mal pedo Ni pedo Con la pena Disculpen Pero ahí si Muy equivocados Todos Pero bueno Oye Se acuerdan De Street Fighter Turbo 1 Se acuerdan Kore Antes de que Escuchara Artemio Urbina Wey Pues ya murió A la verga Oye no wey Pero Es que Está cabrón Neta Está cabrón Es que Yo vuelvo a lo mismo Yo creo que Ese juego En una plática De inversionistas De Capcom Con Nintendo Nintendo les dice Queremos Sacar una consola nueva Queremos Te traemos una propuesta Saca un Street Fighter Nuevo con nosotros Y vas a ver que Te va a ir muy bien Y Capcom Así Se acordó de Resident Evil 5 Digo Resident Evil 4 Resident Evil 0 El remake de Resident Evil 1 Todas esas madres Que sacó para Cuba Dijo Killer 7 Killer 7 Esas madres Del Space Jam Killer 7 Según yo No Como se llamaba el otro Donde bailabas No Y luego El Prototype Era el otro De Mikami Prototype Era una mona Que salía de blanco Que bailaba Y tiraba No se llamaba Prototype Esa madre Project Aún no sabe Que mierda Esa madre Esa madre Ah el PN03 Ahí está Enrique C Si sabe Esa madre Bueno Entonces yo digo Y Capcom dijo Si Vamos a sacar Un Street Fighter Nuevo Para tu consola Que vaya por ahí Core No creo Que la cosa Ahí Fue realidad De Oye wey Vamos a sacar Esta consola Ok Que quieres que haga Juegos Que podemos hacer Hay que Que ver Que hacemos Vamos a relanzar El pinche cochinero No No mames No te estoy diciendo Que están sacando Un nuevo Street Fighter Para emamar Pero es que haces ver Como si se llevaran Muy bien No wey Te quiero Capcom Regresa con nosotros Sí wey Yo también te quiero Que quieres que le pongas Oye Te acuerdas Así Mientras Así abrazadito Así de cucharita Nintendo Y Capcom Y Capcom le dice Nintendo Oye te acuerdas Del HDR Me extra sacamos Sí Estaba bien culero Nétalo Ahora lo voy a sacar Bien Para tu consola En serio Sí Y le voy a poner Todos sabemos Que el que le da verga Capcom Es Sony Todos sabemos Que el que le da verga Capcom Pero en este caso Capcom si le da verga A Nintendo Le dio verga Le dio Ultra Street Fighter 2 Wey Es Péor Dirácido Que no le dirán nada Ay Es que Está bien Wey Avientamelos en la cara No hay pedo Wey Que te diga Wey Que es que te diga Wey Que Que Es mejor Que no exista esa madre Sí De hecho Hubiera preferido Mil veces Que hubieran Relanzado Al Rival School Wey Así En esa madre Tengo una pregunta Acerca de ese juego Va a seguir teniendo Los mismos Freight Mochos Que tiene la edición Esa original Y el diseño Es parte del arte Dudón Y No Este es el juego Original Sí Va a tener De hecho Pero mira Lo chingón Es que vas a tener La edición Original Ahí El de En HD También se le Podían poner Los monitos Originales Pero No Pero nomás Los sprites Originales Está retrabajado El juego Se nota que Si le metieron Ahí algunas Cosillas Porque Primero Ultra Street Fighter 2 Sería la continuación De Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix Que salió En 2007 ¿O 2006? ¿No? ¿O sea más? ¿2008? Sí ¿2008? ¿2008? Salió unos meses Antes del Street Fighter 4 Salió mucho Antes Casi un año Antes Un año Antes Entonces Este ¿Qué cambios Tiene Ultra Street Fighter Este Ultra Street Fighter 2 Primero Tiene rebalance Tiene rebalance Muchos de los gimmicks De Super Street Fighter 2 Turbo No los tiene Como por ejemplo Uno puede escoger Versiones Super De los personajes ¿A qué me refiero? Había formas de por ejemplo Escoger al Al saga de Super Street Fighter 2 Super Street Fighter 2 Super Street Fighter 2 Turbo También del Ryu Ken Y varios monos así No es tan Metieron Tech ¿Cómo se llama? Cuando haces un agarre Sí bueno Además de eso Este El Recordar ¿No? Los agarres En Street Fighter Son con golpe Medio Y con golpe Fuerte Hacia adelante Con golpe Medio Y hacia adelante Con golpe Fuerte Aquí El asunto Es que En el Super Street Fighter 2 Turbo La única forma De quitártelo Estoy haciendo Comillas Es hacer El agarre Al mismo tiempo Y lo que hacía Era bajarte Menos el agarre En medio del agarre Te hacía la animación El personaje Y ya cuando venías cayendo Te volteabas Y no te bajaba tanto Girabas en el aire Como que te levantabas Así como O un XM en el aire Ahora Hay forma ya de Quitarte el agarre Como en Street Fighter 3 Como en Street Fighter 4 Y como en Street Fighter 4 Pero Los agarres siguen siendo Adelante Golpe fuerte No es con 2D Todavía Entonces ¿Cómo te lo quitas? Si veas que te van a hacer El agarre Pues también tú lo marcas Y ya Está rarísimo Se ve rarísimo Sí, está bien raro Se ve rarísimo La animación Ahora ¿Qué tiene Street Fighter 2? Este Ultra Street Fighter 2 Tiene la versión De Udor Que sacó Allá en el 2007 Con gráficos Que muchos dicen Que se parecen A los del Alpha Y yo no Parece juego de No mamen Este No No reanimaron Nada Es exactamente La misma edición De hace Casi De hace 10 años Se sigue viendo Igual de mucho Como dice el bridge Sigue teniendo pedos Con las cajas De colisión Ah Culerísimo Culerísimo ¿No? Agregaron Dos personajes Nuevos Entre comillas Ya con eso salvaron El juego Uh Evil Rio Y Violent Ken No Domestic Violent Ken ¿Qué pedo Con el Violent Ken? Ahí si me sacó De pedo Ahí si me sacó De pedo El Violent Ken Porque dije yo ¿Cómo pudieron Rescatar esto? Wey Porque era la única Forma de justificar Meter una versión Alterna De un personaje Que ya estaba Dentro del juego O sea Y es un personaje Popular Dentro del lore Del juego Entonces Porque bien A mi se me hace Que es pedo De Udon A mi se me hace Que Udon le dijo Oye vamos a revivir El pinche Violent Ken Ese pedo No es de Udon Ese pedo Ya es Capcom Japón Que metió mano Porque neta Los únicos Que pudieron Haberse metido Con el Enjain Del juego A tal grado O sea De meterle ¿Cómo se llama? Este rebalance A un juego Que para muchos Es perfecto Que es el Super Street Fighter 2 Turbo Entonces Yo creo que es pedo De Japón Y otra cosa Pero no es canon O sea Mucha gente Se puede poner Bien pendeja Y decir No es que Super Turbo Y que Wey O sea Se supone Que la última versión De Super Street Fighter 2 Turbo XHD 2.0 Era el El de Game Boy Advance No se iban a hacer Las retas En el de Game Boy Advance Paren de mamar Gente O sea Y se hacen Cosas bien pendejas A lo que voy yo Pues es que Vailenken Pues No inventó SNK Para empezar O sea Ese pedo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No 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 mames Vailenken Yo lo veía En los Mugen Desde antes De la SNK Versus Chaos O sea Vailenken Se lo fusiló A SNK De cómo se llama De los fans Del Mugen Del Mugen Es la versión Poseída De Por el Psycho Power Que sale en la película De Street Fighter 2 Ajá En la animación Nomás le pusieron nombre Fue todo ¿Cómo le ponemos? Evil Ryu Evil Ken No güey Suena muy naku O sea Lo único chingón Y que sí me gustó Mucho Y que ahorita Les voy a decir Que es lo que me cago Mucho Que no es lo que Acabo de mencionar Es otra cosa Pero bueno Lo que me gustó Mucho Es que Hay una Tiene también La versión Con sprites Originales Con los sprites Del CPC 2 Y lo chingón Es que Hicieron los sprites Para Bueno Le cambiaron colorcitos A los sprites De Riff De Ken Que fue lo que Hicieron en realidad Pero lo que está cabrón Es que Las voces De los personajes De los 12 originales Son las voces Del CPC 1 No son las voces Del CPC 2 Que están medio Culeronas Y de hecho La voz de Ron Ron Es la del CPC 1 O sea Street Fighter 2 Lo cual está muy chingón Que era la voz De Balrock Si La voz de todos En realidad Creo No Eran diferentes Pero era la de Balrock Pues es que Esos lo Reciclaron Entonces Eso me gustó mucho Pero Lo culero Es que Las voces De Ken De Violent Ken Y de Evil Rio Son las de Street Fighter 4 Yo creo que Eso lo van a Lo van a resolver Porque eso se ve En el gameplay Que mostraron Ya después El anuncio Ya oficial Del juego Que fue en La presentación Del Switch Yo espero que Mejoren eso A mi la neta Se me hace una Mamada Pero Yo espero que Por esa mamada No van a cobrar Más de 20 dólares Es el único Una pregunta Del día Va a tener Las escenas Del carro Que dices Va a tener Los buenos Stage Va a tener Uno nuevo Donde avientas Hadouken Ah si En primera persona Será el de los ladrillos También culeros Que no está tan culero Quiero sé que les caga A todos Pero pues Era lo que viene Era lo que viene Era lo que viene Por Nintendo Exactamente Este Que más A ver Pero te digo De verdad Yo espero que No vaya a costar Más de 20 dólares Esta cosa Pues ojalá Ojalá De hecho La portada La hizo La portada La hizo Bengus Está igual de fea Que el arte De Street Fighter V Está machinada Bueno Está bien Está bonito Bueno La Kami La dibujó bien Y uno con otro mono Ahí pero Es que me cae mal El Kami El Honda Se ve bien Sarra Hay Honda Está culerón Perdón eso Pero Honda Está culerón Este Pero bueno Yo insisto Que antes dibujaba Mucho mejor Este güey O sea Es raro Bengus En su Twitter Nada más habla De que frutas come Es como Kojima Se supone Que hace Videojuegos Y yo veo Pura pinche comida En su Twitter Ya no ha subido Videos al YouTube Ya lo regañaron El Twitter de Bengus Es la cosa más Críptica del mundo ¿Qué más? ¿Algo más Que se me haya ido? O algo No sé El modo S Con dos jugadores Contra la Biles Dramatic Battles Dramatic Battles Sí Eso fue lo que me hizo Cagarme de la risa Cuando vi eso Me troné en Twitter Cuando vi Cuando vi que anunciaron Un Street Fighter Y que era esa madre Como un Dramatic Battles Dije No mames Que culero Pero Ya hay que ser Agregaron más cosas El Bison Pensativo Entre el Se lo están chingando A Simón Eso es lo mejor Jugar a Street Fighter De dos jugadores Está muy cagado Una vez Una vez Una vez Dice Atenano Seinto Maximilian comentó Que en el sitio Japonés El juego Se anuncia A cuarenta dólares Aproximadamente No, no, no A ver No, no lo hagas Too much Too much Aquí la cosa es En América Si cuesta cuarenta dólares Va a empezar la lloradera Así que No creo No creo Creo No, que Que lo hagan Está bien Que lo hagan Está bien Putos Va No hay pelco Háganlo Deja caer Deja caer Pues nomás No esperen Que lo compren No mames Que lo van a comprar Luego lo van a hacer De culto Y van a decir Que está al nivel De under cover Bueno Este madre Si va a ser pretexto Para meter otra vez Super Ultra Street Fighter A Evo Que horror Y como lo van a permitir Con los sprays originales O con los moches Yo me imagino Que sería con los originales Mira la neta Capcom está de terca Con los pinches dibujos De Udon Pero la neta Esos dibujos La comunidad No los quiere Nadie Ahorita va a llegar El necio Va a callar a todos Ay el necio Tampoco le gusta Ese juego O sea Le gusta Los cómics De Udon Pero no le gusta Ese juego Porque Porque son cómics Y él Si leía cómics Cuando era niño Un pedo así El problema Los sprays de Udon Es que tienen músculos Que ni siquiera existen Tienes Seis six packs Es que dijeron Si Toriyama Los dibuja A mi me va a ver Yo también Y el pedo Es que en el octavo Six pack Hay una caja de colisión Que no Que no existe LOL Ese pedo O sea Oye este Ya vámonos Al siguiente Ya vámonos Blast Blue Blast Blue Blast Blue Gravity Ajá Si va a estar por el Nintendo Switch Yes Pero que va a ser No me enseñaron Como tal Va a ser Va a ser uno de celulares Pasa madre Va a ser Central Fiction Va a ser Central Fiction Con el gato Va a ser Central Fiction 2 Vas a ver Y va a salir una pendejada Que el gato Ya está disponible Solo para ti Para hoy salió Para hoy salió La última revisión Del Del Como se llama Del AC Si Perdón Del Ascent Core Entonces Si Ascent Core No la última 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 Que fue la del PSP Hasta ahí se quedó Hasta ahí se quedó Y fue la última Fue el único Donde salió La última Antes del PSP ¿También sale en PSP? No No La del PSP Antes de la del Wii La de Wii La de Wii fue la última Yo recuerdo Que fue la última No la del PSP También lo salió Oh que bueno Oh pues A la ver Ya ya Sony rules Ya 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 Díganle eso Díganle eso al wey El punto es que ¿Cómo se llama? Guilty Quieres en Core Plus PSP Pero el punto es que Pues si Habría posibilidad De que saliera Un Blast Blue Pero Bueno Yo por ejemplo En realidad Yo con Blast Blue Yo no tengo problemas Para jugarlo en control De hecho yo jugaba Guilty Y era en control Entonces No se me complica Oye Regresándome rápido Al otro Ya ves que los controles Se separan En el de Switch Y el Street Fighter Es de 6 botones ¿Cómo le van a hacer ahí? Tiene 6 botones Esa cosa ¿Tiene 6 botones? Sí ¿Dónde? Arriba los 2 Los 4 botones A la derecha Y luego arriba Tiene 2 botones Ajá O sea es como un Super Nintendo ¿Cada lado Tiene 6 botones? Cada lado tiene Sí 5 Serían 5 Tienes el A B X Y L Y R Depende como lo agarres Depende como lo agarres O sea A ver Tiene 2 Mira Tiene 2 botones En la parte de arriba Lo que pasa es que no los ves Porque cuando los introduces En el Switch Entonces estás diciendo Que cuando la inclinen Cuando se paran un lado Y se lo puedas pasar A alguien Vas a tener el R Y el L A la derecha Del control Están arriba Güey O sea Si pones el pinche control Al revés Pero si te fijas Que en el comercial El güey Le da una parte Del control Al otro güey Y lo ponen En vertical Si te fijas Los dos Están iguales Si te fijas El de la izquierda Los botones Están abajo Y el control Está arriba Y el de la derecha Los botones Están arriba Y el control Está abajo Cuando lo separas Y se lo pasas A alguien más Ya cuando lo volteas Queda bien Para control De seis botones Exactamente Tienes siete botones Si los gatillos Van a estar arriba De la palanca Cuando lo voltees Van a quedarte Los gatillos Del lado De la mano izquierda Y los otros cuatro Te van a quedar A la derecha Ah Pero esos gatillos Pero no se van a activar Güey Porque esos se activan Nada más cuando juegas De dos Y donde están Los otros dos Están arriba No los puedes ver Cuando está conectada A la pantalla Pero ya que lo sacas Ya se pueden ver Porque le pones Una madrola Encima Güey Si Tienen unos ¿Cómo se llama? Unos clips Que se activan O sea Si el clip Me imagino Que se loquea Se engancha Esos botones Ya dejan de funcionar Cuando los separas Es cuando ya Son funcionales Los botones Y de hecho Con las fundas Con las funditas Que van Bueno No con las fundas Sino con los straps De hecho Es para que Los botones de arriba Estén todavía Más visibles Y más grandes Entonces Si hay forma De jugar Esa madre Con un control ¿No? O separándolo Si 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 Pero wey Pues está bien Es para casuales Para que chingados Me tiro al drama Si wey O sea Pero wey Está haciendo un arcade stick Le hace un saludo A labner wey Un saludo a labner Que no tal Con tu ciego Wey eh No mames Pero al Va a salir un jori Para el pinche suicio Si puto 3500 varos Para jugar El puto Estamos en Street Fighter 2 Wey Claro Por supuesto No pero Es que ese pinche juego O sea La neta Bueno Es que es casual Si Es que Wey Pero pues Aquí somos casuales Lo puedo jugar Con el de voz Del control ese Que te detecta En las manos O sea Puedo hacer un hadouken Y va a detectar Que lo estoy lanzando De hecho hay un minijuego De eso Oye no Pero Es que obviamente Nosotros lo vemos Desde un punto de vista Un poco más clavado O sea Pues que Si no Ni hablaríamos Después de pelea Si no fuéramos clavados Pero es un juego casual O sea Pero 40 dólares Se me hace muy pesado Pero bueno Blast Blue Regresamos Blast Blue Ah ok Si no se mencionó Nomás se dijo Blast Blue Pero el loco Que se mostró Es la última versión Ah si Es el amarillo Con azules ¿Es para celular De esa madre? También wey Puede ser el de baile Que es tu madre No va a ser El Central Fiction Yo creo Opa de si no Si Ojalá Ya vamos a la última noticia A ver Arxis Arxis Descubre que puede Parchar sus juegos Wow Por fin No pero Anuncian Guilty Gear Dexar Revelation 2 ¿Qué? Ya lo habían hecho Con el Revision 2 Con el Continuum Shift 2 Ya lo habían hecho Ah si Yo no jugué Continuum Shift 2 Bueno Continuum Shift 1 Que se volvía Continuum Shift Extend No 2 Y luego el Extend es el que te vendían Bueno Es que el 1 salió para Arcadia Y el 2 es el que salió para consolas No el 2 Es el que se marchó Con la actualización De las arcades Exacto Y luego el X10 Y luego el X10 O eso fue la reedición Que ya traían Los monos Que eran DLC del arque Y todo lo que compraste ¿No? De hecho el Continuum Shift Apareció Porque Capcom Salió a decir Yo voy a sacar A 40 dólares El pinche El Super Stifford El Super Stifford 4 Y los de Y los de Arxings Arxings Hija de tu puta madre Me acabas de dar En todos los huevos Entonces también Arxings Pues yo también Este Voy a poner un parche gratis Y un pedo así Y ya se cuenta Que metió el parche gratis Pero los monos Costaban como 17 dólares Un pedo así Siempre costaba Más de 10 dólares Más de 9 dólares Los putos monos Una ardilla Costaba 13 dólares Vete a la verga 13 dólares Estaba 13 dólares Eran 130 pesos 150 pesos Con el tipo de cambio De ese entonces No mames Que hermoso 10 dólares No mames Es el pasado wey Tráete unos juegos O mames Tráete unos dólares wey Cuales juegos No mames Oye pero Pero Está padre no Cuanto va a costar Sebas La actualización Todavía no mencionan Precio Pero dicen que va a costar Menos que Dicen que lo van a hacer Más económico Supuestamente Como 20 dólares Algo sepa Al estilo Sí 700 No 700 yenes Pero no han dicho nada No han dicho nada Está interesante Sí lo mencionaron Que estaba en la En la página Es que había No sé en el chat De Overdrive O de Saltic Habían dicho que 19 dólares Que serían como que 2000 yenes Que era el Sí O sea La conversión de 200 200 dólares 200 dólares 20 dólares Es que necesito dinero Necesito dinero Mira El pedo va a ser así Va a haber dos versiones De Revelator 2 Sí ¿Cuál va a ser? Bueno Va a ser una física Va a ser una física Este ¿Cómo se dice? DLC Va a ser DLC Una va a ser un parche Exactamente Pero la física Solo va a salir Para Playstation 4 Exactamente La física Bueno Art System Works Se lava las manos Diciendo que Tú puedes escoger Y que el parche Es para el que Ya tiene el juego Y ya tiene experiencia Con Revelator Y ya puede Parchar a Revelator 2 Y dicen que La física Va a ser para la persona Que apenas Le va a entrar a Guilty Gear A Exart Entonces Si tú no Si tú no compraste La versión Revelator Y te quedaste Con Exart Pues ahora Es tu oportunidad Ya que salga Revelator 2 Y así ya vas a tener Por lo menos ahorita Que se han mostrado Dos personajes No se sabe Si va a haber más Pues tenemos A Vaiken Que es un personaje Que a mí me gusta mucho Por cierto Y Y también tenemos A un personaje Que se llama Answer Answer Que Estúpidos El Business Ninja Business Ninja Answer Es un ninja Que es este Mayate De Chip Sanuf Y tiene tres ojos Es el secretario ¿No? Tiene tres ojos Tiene tres ojos Y sus lentes Son de tres ojos ¿Qué? Sí Fíjate bien Tiene tres ojos Me digas mamadas Gongo Tiene tres ojos Fíjate bien Tiene tres ojos Y tiene un tercer Un tercer lente arriba Fíjate bien El personaje Está bien Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Estoy abriendo No es un ófogo No es un ófogo No es un ófogo No es un ófogo Tiene tres ojos Y que tenía tres lentes No Tiene tres lentes En todos lados Bueno ¿Para qué le pones Tres lentes Ese estúpido Por si se le desrompe Uno Lo baja Y se lo pone Chí Es una lupa Es mami Es alguna madre De su clan No sé No es un ojo Está bien chido Su clan A la verga No es como Es el clan De los tres lentes Inútiles Tiene una O sea Su armazón Arriba tiene Otro lente Como dice Gongo Pero en medio Tiene una estrella O sea No es un ojo Ah yo pensé Que era un ojo Pero por qué Un lente En la frente O sea No tiene sentido Es el pinche Chihuatari No mames Y Chihuatari Mamas No mames Lo más probable Es que ha de ser Una mamada De alguna banda Busca tres lentes En ruso Alemán Ha de ser Una banda Pobind No mames Haraki La mamada Yoyos No mames Es lo mismo Esta chicadera Está igual de loco A huevo Oye Pero si tiene un ojo Mira Questa el video Gongo Es un ojo Cabrón A ver A ver Ahí les va Eso te pasa Por no jugar El pinche modo historia Verga Ahí está Mira Ahí les mandé La foto Es una estrella Como si Viendo el puto video Es una estrella ninja Lo que tiene ahí Tiene un ojo Que la verga Bueno ya Yo veo un ojo No tiene sentido Que traiga Una pinche estrella Ahí wey Ah si wey Pinche Haraki Y sus monos Tienen un chingas Sentido Que tiene que ver Haraki Guay que no tiene Un brazo Que es eso Vean el arte Oficial de Answer Y es Es una Es una Un ¿Qué? ¿Shoriken? ¿Cómo se llama? Shuriken Es un shuriken Lo que tienen en la frente Yo veo el culero Pero Pero está cagado No wey El diseño O sea Fuera de ese pedo Que Gongo Le mal viaja Muy cabrón Del tercer ojo Hay tres No tiene sentido No mames Pero se ve chido ¿No? A mi no me muestra A mi no se me hace A mi me recuerda mucho Al ¿Cómo se llama este? Al pendejo De Black Blue ¿Cómo se llama el ninja En Black Blue? Bang Bang Es como Bang Chichigami Se parece un putero A Bang Me recuerda un poquito Y a Ibuki Obviamente Está bien ¿no? Personaje nuevo Personaje nuevo Nadie lo vio venir Yo no lo vi venir Y ten en cuenta Que es el de arcade Y como dicen O sea tal vez Si ya cuando salga algo Un tercer mono Para la consola Casi siempre hacen Hacen eso Pero el bike La bike en esta No mames eh La bike en la dejaron Chingos Apoteosa Fue así De las cosas De las cosas más vergas Y no tiene cara de Y no tiene cara de mongola Como la Pichi ¿Cómo se llama? La llama La llama El mame El mame El mame de Viking Es que parezca vato Ajá Que tenga cara de como De vato bonito ¿no? Así salvaje Porque ese era el mame De hecho ese era el mame El que tenía Chiwatari ¿no? El mame era que El mame era que Era Rurón y Kenshin En realidad Pero pues bueno Chiwatari cuando vio Kenshin Pensó que era una tipa Y dijo Ay yo quiero hacer un personaje Que es tipa Ya cuando la hizo Se dio cuenta que Kenshin Era vato Dijo Vergas Ya le puse dos Ya le puse tetas a Kenshin Valió verga Ya le subí los huevos Muy arriba Pero La neta Yo odio a Viking Muy cabrón Es un personaje de counters Y que te deja en stacks Después del counter Lo cual está marcanísimo Lo que he estado leyendo Es que los counters No van a funcionar igual Que tienes que reactivarlo Apenas salgas el counter Que no va a ser como antes Que el counter entraba Tienes que activarlo Es wey O sea O sea Que no hagas personajes de agarre No tienes No tienes Eh Tengo que llegar Tengo que llegar Para poderte quejar De algo En los juegos de pelea Pero tienes que llegar Pero Viking no Viking te podía aguantar Wey Viking tenía counters La perra Es que esa era la idea Un samurai Acuérdate que lo que haces Estas putazos Wey Bueno bueno Lo que pasa es también Ten en cuenta que en Guilty Gear No hay forma de no llegar Deja nomás Trigereo de volar Al Al Congrua Ya anunciaron el El traje de Maeve Del nuevo año Wey Oh dios Pasa 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 No wey Ya no Era lo único que quería Era trigger y artilla Madre bridge He dicho Regresando a Guilty De hecho Si como mencionas Eso del Viking Yo estaba viendo Al wey Que siempre mencionan Que es el El japonés Godlike Que usaban la Viking Y los veo Los videos El wey No mames wey Pinche monstruo Que se burlaba De todo Siempre haciendo La vida real Y traía su colita De caballo El también Te digo Que era una Post Viking Pero Te digo Lo que he leído Es que supuestamente Si quieren cambiar Todo eso del counter Porque no No va a cuadrar Tan exacto Nomás que ahorita No te lo cuento Si quieren ver más Si saben inglés Busquen en Twitter Arroba NoBaf 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 E-B-E N-O-E-B De Vaca Digo De burro A-F NoBaf Muy bien Ya nadie más Tiene opiniones Si Yo quiero Anche Puta madre Donde está Anjimito Yo creo Que Anjimito Es el que sigue Yo creo Porque la gente Lo ha estado pidiendo Mucho igual que a Viken No puede haber Viken Sin Anjimito No No poner el mono Es horrible Del Del Yo-Yo Que me caga Más Anjimito Es más Cagado Tienen que meter A test Tienen que meter a test Tienen que meter a test No mames Anjimito Está muerto Todos están muertos No mames Oyen Me oyen Me oyen Anjimito Te escuchamos Que quieres Es más cagante Que Viken Anjimito Todos son cagantes En este juego Todos son cagantes Pero Te vuelvo a decir Lo que pasa con Viken Es que El juego está hecho Para atacar No No hay grapplers En realidad En Guilty Gear El único grappler Es lento Hablando de ese También lo van a bajar Y el pedo El pedo de Viken Es que se aprovecha Del hecho De que Tienes que atacarla El juego está hecho Para atacar Hasta el pendejo Potemkin Tiene que atacarla Es muy difícil A mi se me complica Mucho el match Con Viken Por eso lo odio tanto Ese es el asunto Si Anjimito Se mueve para todos lados Y te hace cross ups Y cross over Y todo el pedo Pero Volvemos a lo mismo Todos los monos Tienen formas de atacar Viken No Viken Se pone en defensa Y ya A la verga Ese es el pedo Ese es mi problema Con Viken Pero igual Pues ya lo van a cambiar Entonces No hay pedo Chingo De hecho Me hace feliz Bastante Y la supuesta Me fue Oficial Famicius Scan Steinment Viken Concebat Ateques de Genza Español Al mismo tiempo Eh Espérame Es que Primero tengo que leer Para traducir Y creo que Tienen la misma Pendejada En esta versión Tiene un ataque Una posición Que se llama Una posición Que se llama Asami En la cual puede Detener el ataque Del oponente Es lo mismo Puede Detener diferentes Fall ups Tienes también Sus mismos movimientos De tatami De tatami Ah Ahora tiene Fall ups La perra Bueno Está igual Perfecto Ya los tenía Ya los tenía Si es lo mismo Es que tenía Otro fall ups En su counter Que verga El que dice Que dice que El teaming Es un poquito Estricto También Es más Estricto A ver Pero dice Que también Lo puedes hacer Con el block Stone Y también Tiene versiones Aéreas Eso era el amarrano Que por ejemplo Tú te estabas Cubriendo Y te dejaba En block Stone Un buen rato Los ataques Y podías Activarlo ahí O sea Pero bueno Tiene un nuevo ataque Que se llama Kuchinashi Que es un Slash aéreo Digamos Es el Shoryu De ella Y puede ser Seguido con el Lasami O sea Puede Contriarte otra vez Sakura Que es el El draw De la espada Es un poke Horizontal Al cuerpo Orale Puede ser Para atacar A los oponentes Que están en el cuerpo Y no dice Que puede ser Seguido con el Lasami No pues ya estaría Pendejo no mames Luego tenemos El tatami Geisha Es un Bueno pues es el Pisotón que levanta Los tatamis Tatami Geisha También puede ser Usado en el aire Como siempre ha sido Puede ser Efectivo a Mid range Metsukudo A big move De que no hace Mi color Que es esto Metsukushudo A big move De que puede ser Usado después De la sam Es un follow Ella lanza Un anchor Que es una Un ancla Su humano ¿No? Y lanza Un anchor Projected to the corner And slice the opponent No pues que padre No marrana La cabrona Perfecto Sin llorar Sin llorar Sin llorar Hashtag Todos somos Johnny También están Los de answer Que también tienen Un chingo de follow Puta no Es ninja De hecho El answer Yo lo vi Muy básico Se puede mantener En el aire El güey O sea Se puede mantener Sostenido En posiciones Dentro de toda La pantalla Y lo puede hacer Si con Siguientes Movimientos Si usa Un scroll Se convierte En un Rushing mode En un movimiento De avance También puede usar Movimientos Entre los scrolls O sea Que puede Me recuerda Este Al del Blast ¿Cómo se llama El que te gusta Pinche Góngora? ¿Shigami? El güey Que trae las espadas De Shingeki No que hay Ah El este El Kohaku Kibiki Kohaku Me recuerda Mucho a este Lo que está mencionando Te escuchas Muy en el fondo Si ¿Dónde te fuiste Góngora? Todo meco Todo meco Oye Perfecto ¿Qué más? Y RAM Tiene un nuevo Movimiento Igual Todo esto Es para La versión Arcade ¿No? Sí Ahorita Todo esto Va a ser Para el Octave Supuestamente Se espera Que se entre El 20 Y el 21 Esperemos Que algunos Gringos Que anden allá Oye Ya Algunos Gallines Se metan Con sus celulares Y nos saquen Videos Por favor Si son tan amables Ya veremos Qué pasa Oye Este Personajes Para la versión De consolas Entonces No tiene Fecha Uno De hecho Se 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 Vio La Información Acerca De Que era Para Mediados Del 2017 Y ahora Solo dice 2017 Ok ¿Quién creen Que va a salir Para la versión De consola? Anchimito O la La Trap Esta El Yo Bridget El Bridget Es que es lo que más Piden los cabrones O sea Pero es que La competición Cuando se anunció Que ganó DC El segundo lugar Quedó Order Soul Después quedó Bridget Y Anjimito Y luego Bueno Viking Anjimito Y así Sucesivamente Y a los demás Que no le importan Yo quiero que salga La ganguro Del barco pirata Esa que está En el fondo No mames La que dijo No mames Guiltigre es el único Juego que te da Bueno Los Arc System Son los únicos Juegos que te dan Las ganguro Modos De los colores Si Tienes una ganguro De hecho No mames No pero yo quiero Una ganguro actual No un alt No pero la F Morena No tendría por qué ser Morena la cabrana Ah la rambleta No la rambleta No pero No me gusta Cómo funciona Rambletal Pero Puedo jugar Como la pirata Esa que sale En el fondo En el barco De Johnny Todoodias.com Todos somos Johnny Yo quiero Testament Y si no se puede Testament Pues estaría Vergas Que fuera Dijo La mianji No me emociona A mí me gustaría Que fuera Deadman Nomás por El mame De hecho Sería Sí ya con el final Los que vieron El final De Vilti Ya vieron que ahora Si ya mostró La cara El wey Si me gustaría Que fuera Deadman O que fuera Testament A mí me gusta Testament Se me hace El personaje De los más Chingones Así El diseño De personajes Así grandiosos De juegos De peleas A mí me gusta Mucho Testament Yo Anjimito Porque es con el Que jugaba Marrano Con los Counter Reversal De los pinches Ebanicos Estúpidos El pinche Horror Bueno Especiales De un Counter Estás muerto Los brincos Que hacías Desde el Aire Se dejaba Caer con el Pisotón A la Bison Oye pero Que más En cuanto a Guilty Seguir eso Ya No sé Que más Tenga Sebas Sebas Ya Eso fue Todo el Programa Muchas gracias Por escucharnos Este fue El Salticas Número 50 Bye bye Jenny Oye rápido Oye rápido Nada más Tenía un tema Pero ya es muy tarde A ver si la semana Que entra Lo comentamos Este Hay un Hay Encontré Un artículo Del portal Código Gamers Que ya desde ahí Me da mal espina Pero bueno Este Dice Fighting Games Entre los Esports Menos Exitosos Eso está Interesante A ver si la semana Que entra Lo comentamos Porque La semana Siguiente Quien sabe Si vaya a haber Programa O la que sigue Como que Quien sabe Ah porque Porque va a ser El stream Vamos a tener El stream La próxima semana Va a ser el 24 No tengo idea Que horas va a ser Pero ahí les vamos a avisar En la página de Facebook O en Twitter Apuesten señores Cuantos chinos Desaparecerán En esta emisión Vamos a robarnos El video Y poner nuestro video Así es Si es que no se cae Si es que aguanta Mi conexión Si no no Tengo que ir a sacar Dinero para el Overwatch Porque ahí viene El traje May Así que Vámonos yendo Ya Ahí nos vemos ¿Qué bien? ¿Dónde te encuentran? Para que ya te veas En Overwatch En Overwatch We are sold Adiós Putos Y yo no Fue el que lo digo No Este Me pueden encontrar En Arroba Deckard En Twitter Ahí para hablar De cualquier juego Casi Casi Juego Cualquier cosa Este Ya saben Que estoy muy hypeado Por el Switch Aunque ahorita Mi hype va a ser Sustituido Por el traje May Así que Este Pues así Sean felices Jueguen lo que más les gusta Si les gustan los juegos de pelea Si les gustan los juegos que no son de pelea Pues jueguen juegos que no son de pelea Sean felices Fascinante Bridge En ArrobaNinistro Ya saben Es el Twitter NoSafeForWork Ya saben Un chingo de Dodgens Asquerosos Dodgens Imágenes de Un chingo de mangakas En YouSafeBridge Que es el Canal de YouTube Donde subo videos de Juegos Lo que salga en general Y YugiMB Que es el Facebook Que así es SaveForWork Ahí son videos Y Imágenes Normales Ya saben Yo no lo utilizo Como la gente normal Que es para platicar Y para contestarles Que estoy embarazado Y cosas así Eso ¿Estás embarazado? ¿No te embarazas? ¿Embarazado? Es para lo que Es para lo que No usa la gente normal ¿No ves? Te los echan No te embarazas Pues está padre Bueno Qué chingo Siempre digo 20 años Corea ¿Dónde te encuentran? Este En su corazón Me pueden encontrar En su corazón No te gracias En Twitter Es donde más me van a ver Poniendo cosas O cuando O cuando este Mi México Me indigna En Facebook También como Corea Con doble L Ahí pues En realidad no pongo nada Nada más cuando estoy indignado Y pues también tengo Mi Facebook personal Pero pues no los voy a agregar Entonces pues Evítenme la pena Y pues nada más ¿No? Te digo La semana que entra Pues va a estar padre Entonces va a haber videito En la semana Les decimos En qué canal ¿No? De YouTube En la semana Les decimos Va a ser en el de Overdrive Media Va a ser en el canal De Overdrive Media Ahí vamos a estar Pues ahí ya Ya tiene todo listo El Sebas Según yo Este De hecho en el canal De Overdrive Media Ya tienes permiso Para hacer streams Si El vato no sabe Ni poner AdSense Vas a tener Terminas Si se ponen AdSense Están puestos Si se Pero no los pongo Culero Tengo activado Pero no me llega dinero Bueno No me llega No me llega dinero Porque no sé por qué Pero no me llega dinero Haz de cuenta Me marca que Que hay un Un dólar Con 34 centavos En la cuenta O sea Google te tiene que haber Mandado una carta En la cual te daba Un cóndice Ya me la mandó Ya me la mandó Y nada Ay no me ha mandado Nada Que pedo Ahora el pedo Es que cada mes Tienes que juntar El mínimo de 1200 Pesos O lo que son Pero a mi no me ha llegado Bueno ahorita hablamos de eso Oigan Muchas gracias Por escucharnos De madre Si muchas gracias Por escucharnos Yo soy Sebas Me pueden encontrar en Twitter Como Arroba Editor Guión Bajo Sebas O mi página en Facebook Sebas el editor Eso fue el Salticas Número 50 Gracias Besos Un placer Sonido Bumba Tenemos 6 días Para juntar 3000 oros 6 días Es que va a costar Gracias Por acompañarnos Una vez más En el Salticas Recuerda que nos puedes Encontrar Ebook y iTunes Como Salticas De Overdrive Media Y para más información Puedes seguir nuestra cuenta De Twitter Arroba el Salticas O nuestra página De Facebook Facebook.com Diagonal Salticas Salticas Altyaz Gracias